Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vais a ver los tres días que pasé en el Border Bash Aragón, muy cerca de Huesca. Fue un gravel camp súper súper guapo, la primera edición, pero uno de los eventos con mejor ambiente en los que he estado nunca. Y bueno, en este vídeo vais a ver sobre todo los tres primeros días, porque el último día fue gracioso, porque, no sé, era domingo, la gente como que ya se tenía que ir a su casa, con sus familias, además aquí en Cataluña era San Jordi y había muchos catalanes, había mucha gente también que era de fuera y que tenía que coger un avión a Barcelona, entonces como que, bueno, el último día salimos a rodar, pues no sé si fuimos veintipocas personas, y ya el evento como que se terminaba. Entonces, bueno, no es que no me apetecía la grabar, pero como estábamos ya a los últimos y fue una salida muy de charlar y tal, pues no hay nada grabado de ese día. Y bueno, vais a ver que el sitio en el que estuvimos fue espectacular, o sea, lo vais a ver en las imágenes, que el vídeo es tan largo, porque es que se ve tan bien en esta GoPro, que es que no puedo no poner los vídeos, o sea, es que lo voy viendo y digo, es que esto no puede cortar, se tiene que quedar. Entonces, que sepáis que vais a ver también mucho trozo de single track, de vídeo de bici, o sea, de yendo en bici, y no sé, y espero que lo disfrutéis. Yo me lo pasé súper bien, necesitaba también desconectar un poco de... Bueno, sabía que esta semana aquí en Girona, este fin de semana es la traca, y bueno, hay mogollón de eventos, hay mogollón de gente en la ciudad, es como un poco estresante todo el tema, y bueno, tenía ganas de... O sea, me apetecía un montón estar relajada, la verdad que vine como nueva, y ya está, espero que disfrutéis el vídeo. Bueno, me estaba haciendo las maletas, porque me voy al Border Bash Aragón, y tengo cuatro horitas y media de camino, son las... ¡Buah! Las cuatro y media pasadas, la verdad que entre una cosa y otra, quería dejar cerrados bastantes temas, y al final sí me ha hecho más tarde de lo que pensaba, pensaba que me iría a las dos, pero me voy dos horas y media más tarde. Estas son las que llevaba el día que me anunciaron. Bueno, después de tres horas y media de coche, aún me quedan ocho minutos, pero quería parar, porque se está haciendo oscuro, y si no, luego... no podría hablar bien a la cámara, y además aquí había como un paisaje bastante guay. Bueno, pues estoy aquí muy cerquita de Huesca, ahora no me acuerdo cómo se llama el sitio, os lo dejaré escrito, y bueno, me han invitado a esto, el contacto que tengo con SRAM me dijo que podía venir a pasar los tres días de Gravel Camp aquí, y bueno, es el primer año que se hace aquí en Aragón. Yo conocía Border Bash del evento que hacen alrededor de República Checa. No sé por qué estoy hablando tan bajito, porque como hay tanto silencio... Es como que hablo bajito, para que, no sé, para no molestar. Bueno, pues conocía el evento que hay allí, Bohemian Border, creo que se llama, que hacen la carrera de mil kilómetros alrededor de la frontera de República Checa, y después también hacen como otro evento que son tres o cuatro días de Gravel Camp, y es lo que vamos a hacer aquí estos días. Hoy es jueves, y el evento se termina en el domingo, pero el sábado es como el plato fuerte que puedes escoger entre tres rutas que dan a elegir, apuntarte a la que tú quieras, y bueno, a ver cómo es. No conozco a nadie, no sé nada, o sea, yo dije que sí, y aquí estoy, pero es que no sé. Llegaré allí, y no sé si hoy va a venir mucha gente, porque como es jueves, es raro. Conozco a una chica de Girona que viene, pero mañana por la noche, porque pues tiene un trabajo con un horario de persona normal, y no sé. Ahora en ocho minutos llegaré allí, y a ver qué me encuentro. Coche bien cargadito, como siempre. No vaya a ser. La verdad es que voy súper, súper cargada con dos bolsas gigantes, porque yo qué sé, no sabía tampoco, decían que hacía frío por la noche, pero mucho calor por la mañana. Yo me he traído las chaquetas de bici, porque no podría, no puedo limpiar nada, y son tres días de ruta, y yo qué sé. Como aún no estamos en verano, no estoy en modo hippie hippie. Estoy en modo... safety, seguridad ante todo. No pasar frío es algo muy importante. Me he traído, vamos, una manta, el saco de dormir, pero con una manta gorda de casa. Ostras, lo que se me ha olvidado es la almohada. Hostia, qué tonta. Mira que pensaba, voy a ir como una señora, voy con el coche, voy a ir con la almohada, y se me ha olvidado. Bueno, pues ya me apañaré a algo. Guapísimo. Hola, bueno, al final hemos pasado la noche en estos bungalows, y bueno, mejor eso, porque pensé que tenía que dormir en la tienda, y ha hecho bastante frío. Y bueno, ahora vamos a vestirnos ya para salir en bici dentro de una hora, que hacemos una ruta cortita de 50 kilómetros, pero con bastante desnivel. O sea, que bueno, lo de cortita, me lo acabo de inventar ahora. Yo creo que vamos a estar unas horas. y no sé, el ambiente está muy guay. De momento, conozco más gente de lo que pensaba, que pensaba que no conocería a nadie. Y he coincidido aquí con alguna gente de Girona. Y mira, todas las luces aquí durmiendo fuera. La mía está dentro. Hola. 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 Oh, Mi trabajo es la nutrición chimpanzee, lo tienes que probar hoy en el spot de la luna. Stefan es el vizierta de ruta, eso es lo que hace en el vinter, sobreviviendo en el sueño. Me está costando un poco sacar la cámara porque el terreno es súper técnico, mucha piedra, mucha roca. He tenido que parar un par de veces a sacar aire a las ruedas, pero está jugadísimo. Estamos aquí a tope. Bueno, a tope para mí porque yo creo que ellos van de tranquis, pero bueno. Me está listo simple, I'm observin' in the room, I be flyin' all on the wall. Open mouth conversations, I leave you all in some awe. Cuttin' through the noise, I'm hopin' I leave a scar. If you don't know where you been, how you knowin' where you are? Next is cruisin' the night, I'm groovin'. Thought you said you was my type, I'm movin'. Too slow, text back like shit, I'm cool with it. I can match energies, babe, I'm moodin' your soul. So throughout the time, check my notifications. It wasn't love we was preppin' for, but was somethin' adjacent. I can't be wastin' lines, I'm meant for somethin' to say in the time. With everything vague in the in-between, it's not what it made out to seem. Everything is intention, but still I tend to do it wrong. Can you fault me for wantin' you? Was you let alone? Both hurt, but I wasn't tunin' you. I just thought it ought to be what I was supposed to do, else I wasn't approachin' you. I put my heart on your sleeve, walk like a broach to you. And all in all, the outcome would be what it would be. You took a chance, I took the lead. We shookin' sheets, advanced and did the deed. Don't blame it on me, we grown, it's a natural thing. I moved to the night, I'm groovin' it. Thought you said you was my type, I'm movin' it. Too slow, takes back like shit, I'm cool with it. I can catch energies, babe, I'm movin' it. Ugh, joder, man, gonna go lose. Uh, joder. Ugh, joder, man. Huh? Oh. Huh? Oh. ¡Vá! ¡Joder, no! ¡Joder, no! Mm-hmm Wow Wow Chacau ¿Quieres descendo? No, no, no Sí, no, es muy... ¡Guau, esto es súper cool! ¡Hombre, qué guay! Me encanta el agua, nada más ver agua y va directo Me encanta Va a tomar ¡Anda, qué bien! ¡Es muy bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Hay gente que pasa aquí por la tirolina esta ¡Brutal! Yo creo que voy a ir... Me voy a refrescar un poco los pies Voy a pasar la bici así ¡Hostia! No, no, ya te veo yo, pero... Mira cómo hace... Ya hace con las patas... Como si... Como si nadara, eh ¡Qué graciosa! Es cerveza pero sin alcohol Es cerveza pero sin alcohol Han montado aquí un punto de cerveza Antes de cruzar el río Y ahora tenemos que subir un trozo caminando Y nos espera un sitio para comer allí arriba Y la verdad que está muy guay El ambiente es brutal La gente está muy relajada y mola mucho Esto es bueno lo que acabas de hacer con la circulación, eh Sí, ¿no? Ahora están recuperándose los pies Sí, sí, sí ¿Dónde está mi bici? ¿Qué? Puse la cámara a grabar Cuando tú estás... ¡Ya dos cartas! Ay, se me ha caído... La lata de cerveza ¡No! ¡No, no! Ay, se me ha caído... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo demasiada tortilla en el habituallamiento y lo estoy pagando, definitivamente. ¡Uy, uy! ¡Hostia! La ruta en sí no es súper, súper dura. O sea, bueno, hay rampas guapas y tal. Lo que me parece duro es todo el terreno. Hay muchos caminos que son rampos a través, que no ves nada, solo la hierba. Y después hay mucho... mucha zona de río seco y súper duro. Me he separado un poco del grupo porque si no voy a un ritmo un poco más alto. Intento seguirlo y me da miedo en las bajadas coger una línea mala. Porque casi me caigo ya tres veces de momento. En dos horas. Fuimos tres kilómetros, tres kilómetros y llegamos ya al sitio. Pero, ¡buah! O sea, quedaban seis. Y había una subida ahora que flipas. Y yo creo que... ¡Buah! Creo que ahora también. Creo que es eso de ahí. ¡Hostia! Tela, 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 tú. Tela, tela, tú. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Uah! ¡Buah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, está muy bien. Muy bien. ¿Qué tal Laura? Muy bien. Muy guapo, ¿no? Sí. De donde vas y de donde vienes. Sí, eso me encanta también. Sí, sí. Total. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso. El pueblo donde nací, ahora es sólo pa' ricos. ¿Qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados. La playa donde nací, ahora todo es privado. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Le pagué a un coyote y no sé cómo aliviarme. Le pagué a un coyote y también me fue muy mal. Hablaba con mis hermanos, pues tengo que aguantar. Él le ha maquilado dos años y ya me quiero regresar. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí y no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Bueno, ya habéis visto que hemos tenido un tramo muy técnico así como de BTT. Han sido como dos kilómetros y justo se nos ha puesto a llover bastante. Y ahora he parado yo para ir otra vez. Y bueno, esto ha dado una aventura la verdad. Pero la verdad está guay rodar con gente porque normalmente hago mis horas sola. Y no sé, creo que se pasa mucho más rápido o algo así con más gente. Me ha hecho un grupo guay. Guapa, guapa la bici está allá, eh. Y bueno, pues como ya veis está lloviendo bastante y al final hemos recortado la ruta por una carretera. Y bueno, menos mal porque la verdad que el terreno, ya nos lo habían dicho, pero se hace mucho barro y nos estaba costando bastante ya los últimos kilómetros con la lluvia y el terreno. Bueno, que ya habéis visto en el vídeo que no era terreno rápido ni pista rápida, sino que cada vez que cogías una pista pues o había muchas piedras o era muy técnico o unas rampas guapas. Las bajas tampoco se pueden hacer muy rápido, entonces es otro rollo. Y bueno, hemos hecho una rutilla de setenta y algo kilómetros. Nos hemos tirado unas cuatro horillas y algo. Casi mil cuatrocientos acumulados. Y ya está. Yo me he duchado y voy a ver si ahora me dan algo de comer aquí porque al final pues son las tres. Es bastante temprano. Tres y media. Bueno, igual voy un poco tarde. He colgado aquí en la ropa. Bueno, vamos, vamos. Quiero traureles de los cohetes en la ropa. Tres y media. Pero no. Y ya está. Y ya está. Tres. Tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!